Cracks, vean en dónde nos encontramos el día de hoy en una hermosa cancha en León, Guanajuato y es porque nuestros amigos de Uno Keeper nos invitaron a su gran evento. Así es, cracks, aquí vienen de cualquier edad, chicos y grandes a demostrar sus habilidades de porteros y a verificar quién es el mejor portero de este evento. Así que quédense hasta el final para que conozcan todas las dinámicas que hay aquí para poder entrenar y convertirse en un crack en la portería, así que comencemos. Primer ejercicio cracks, el cual se trabaja la coordinación para que así los chicos puedan tener mayor velocidad a la hora de atajar, a la hora de hacer un recorrido en las porterías a balón raso o a media altura. Son jugadas reales de fútbol para reaccionar abajo y reincorporarse arriba. En resumen, se trabaja coordinación y velocidad de reacción. Cracks, aquí tenemos algunos ejercicios de velocidad con algunos gestos técnicos. Lo primero que tienen que hacer los alumnos es salir a hacer un achique para que así puedan aguantar la posición inicial, bloquean y entregan el balón, orientan su cuerpo para poder ir a fildear un balón aéreo. Después de haber hecho esto, vienen y cortan una línea de disparo a ras de pasto, donde la idea es que los chicos vayan al límite. Por supuesto que ese tiro no entre a gol. Para que se puedan reincorporar y sacar un balón a máxima intensidad, todo esto a media altura. La idea es que se queden con ese premio, con toda esa evolución de todo este trabajo que han hecho en esta estación. El objetivo principal aquí es la velocidad. Tercer ejercicio en el que trabajan skipping lateral para que los chicos salgan de forma diagonal, para que así entren abajo de una liga que se encuentra en la portería. Aquí la idea es que trabajen la coordinación tocando unos conos que se encuentran en las esquinas de las porterías con sus manos, para después de esto salgan a realizar un juego aéreo en donde tienen que ir por el balón, bajarla, posicionarse para que reciban un disparo en su mano izquierda y finalizar con mano derecha. Aquí en resumen se trabaja velocidad, juego aéreo y reacción. Cracks, en esta estación se va a trabajar el juego de pies, bloqueo, coordinación y finalizaremos con una reacción con luces. Estas luces se van a prender en un total de cuatro y el objetivo del arquero es apagar cada una de ellas en el menor tiempo posible. Aquí se trabaja al 100% la coordinación y como dije al principio, el juego de pies. Este juego de pies es muy importante ya que los porteros lo utilizan para esas grandes salidas que realizan, como por ejemplo para dar pases. De hecho el que se está realizando es un pase corto, es un pase de precisión, por supuesto con mucha intensidad. Quinta estación local vamos a trabajar una secuencia de pases, tanto con la mano como con los pies. Para que así podamos tener una excelente recepción orientada hacia el lugar donde se tiene que jugar. Como lo están viendo en su pantalla, se va a realizar un trabajo de torito clásico que todos conocemos, pero aquí la diferencia es que los dos que se encuentran adentro tienen que quitar el balón con sus guantes. Y para finalizar continuamos con la secuencia de pases y tiro a gol. Tal vez se preguntarán por qué es importante que los porteros tengan un excelente tiro a portería. Sabemos todos que antes los porteros no requerían de esta habilidad el jugar con los pies y tener una excelente puntería a portería. Pero amigo, déjame decirte que hoy en día es súper importante si es que quieres destacar y consagrarte como un excelente portero. Para este último ejercicio se va a trabajar la velocidad con reacción hacia abajo y giro. La idea es salir con reacción y potencia hacia el lado contrario siempre trabajando esa velocidad con mucha coordinación para aumentar la potencia a la hora de hacer recueste con giro. Y bueno cracks, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad, una experiencia increíble la que se ha vivido en el mejor evento de porteros de Uno Keeper. Así que cracks, deja en los comentarios si a ti también te gustaría asistir un día de estos a este gran evento. Si tú eres un gran portero, deja tu poderoso like y suscríbete a esta familia porque ya somos más de 3 millones. Gracias a todos ustedes cracks. Bueno amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales por supuesto también en las redes sociales de Uno Keeper y nos estamos viendo la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!